Oh, expertos son, dos mil y pico baby, jaja, pura droga, pura droga, bitch Yo, MCs no captan la capacidad, te parlan con facilidad, mi traje es mas que todo el mal, derramas bravo y grabo un par, es mas mira Deslizo con la habilidad, del animal que en el hip hop es el mas bipolar, hey yo, entre nos, dejo el veloz Escalofrio en las escalas del vacio del Bronx, mis melodias se pierden entre los dias feos Y te aconsejan que no busques otra, solo se vos, mi team no siente temor, pendientes de ese telón Para tirar con rimas con la puntería de Lebron, vengo para partir con versos con predisposición Sin tener dolares, pesos, patacón y lecops, mala suerte campeón Está rimando un señor, zarpado en inspiración, volando sobre el reglón Les aconsejo en su show, ingenio y algo de flow, para sonar como de toro, soy experto en el song Expertos son en el song, dialectos con efecto co, inyecto flow en tu templo, con templo no puedo verlo Mis métodos anónimos, mis proyectos eufóricos, mi bien paso y un torito que se va a hacer My money hoy, estúpidos son críticos, mi ritmo lo especifico, a tu icono lo triplico En tonos mas magnificos, lo que vos das es típico, mis monos guas explícitos Buscando cash en circulos, mandando un flash exquisito Sumas como estos líricos, manos con tinta y milico, rimos con daños químicos, y muy despiertan cínicos Prúbame que me animo, a desorzar tu ánimo, por la noche es la camino, voy crazy con mis caninos Venís que das como un mimo, sus maquetas predomino, trenes calas las dominó, canes cala dominó Que son los rap argentino, venís su bicho y que si no te gusta lo que hacemos decime que mierda aportas vos Gracias por ver el video